Lo que vamos a ver hoy es algo que os va a hacer falta en más de una ocasión, que es depurar. Llega un momento en el que las cosas petan, y ese momento os ha llegado a más de uno ya, más de una vez, ¿verdad? Y a veces petan y sabemos por qué, y a veces petan y no tenemos ni idea. Y otras veces, a lo mejor no petan, pero no hacen lo que deben, tenemos más o menos una idea de dónde puede estar el fallo, pero no hay manera de depurar para saber qué valen las variables, o en qué momento una variable se va de madre. Eso solo tenemos una forma de hacerlo, y es con el depurador en ensamblador que tiene WinApe. No hay depurador en C, solo hay depurador en ensamblador. Por lo cual, lo que tenemos que hacer es saber algo de ensamblador, como ya os dije en su día. Bien, vamos a ver un ejemplo que me he traído aquí. A ver si tengo esto bien. Este ejemplito es un ejemplo muy sencillo. Es una pelota que rebota por la pantalla. Muy sencillito. Cuando se quiera ver, lo veremos. Porque la renderización lo lleva un poco mal el emulador. A veces no renderiza. Como ahora, por ejemplo. A ver si quiere. O renderiza raro. Ahora. Vale. Vale, ¿veis? Muy sencillito. Solamente es una pelotita que rebota por la pantalla. Bien, os voy a enseñar el código. Y en este código, aparte de que veremos algún fallo y lo depuraremos, lo que también vamos a ver es algunas cosas que todavía no sabéis hacer y que os vendrán bien. O que sí sabéis hacer si os habéis visto algún vídeo. Bien. El sprite, como veis, de la pelota lo tengo definido a mano directamente. No he creado un PNG que se autoconvierta ni nada. Lo tengo ahí a mano. Tengo una estructura para la pelota que tiene X, Y, Velocidad X, Velocidad Y y el puntero al sprite. Aquí veréis una magia por la que algunos me habéis preguntado y otros lo habéis investigado por vuestra cuenta. Aquí defino la pelota, perdón, aquí no defino la pelota, aquí declaro la pelota, objeto G, Vol, y le pongo aquí un extern. Esto, deberíais saberlo ya, pero como no lo sabéis os lo voy a contar con detalle. Cuando yo pongo extern, lo que le estoy diciendo a C es que esto que pongo aquí no lo defina. Hay una diferencia entre definir y declarar. Definir es reservar el espacio de memoria que me hace falta para que ese objeto funcione. Yo aquí un T-Ball, que lo he definido aquí, como es, aquí tiene un byte, dos bytes, tres bytes, cuatro bytes, y un puntero que son 16 bits, son seis bytes. Cuando yo pongo esto sin extern, lo que ocurre es que en esa posición cuando el compilador pasa y genera el binario, me genera seis bytes. Los seis bytes que necesita para guardar la X, Y, la V, X, la V, Y y el puntero. Si yo le pongo extern, él lo que entiende es que no tiene que definirlo, no tiene que generar seis bytes porque ya está definido en otro sitio. Y yo lo que estoy poniendo aquí solo es una declaración que sirve para que en este fichero, cuando cualquier parte del código haga referencia a G, Vol, él sepa que G, Vol es un objeto de tipo T, Vol. Simplemente. Para eso sirven las declaraciones, para que cuando usáis algo en el código en C, el compilador cuando lo lea sepa qué clase de objeto es. No necesita saber dónde está en el momento en que compila. El dónde está lo va a ver en el momento en el que enlace. Cuando coja todos los ficheros compilados y los una en el binario final, en el binario final da igual que el T, Vol, esté en un fichero punto C o en otro. Los seis bytes van al binario final. Y lo pueden usar todos los ficheros punto C, si saben de qué tipo es. Porque luego cuando se una en el binario, todos harán referencia a esos seis bytes que están definidos en un único sitio. Esto es la diferencia entre declarar y definir. Y sabiendo la diferencia entre declarar y definir, lo que tenéis que tener en cuenta es que cualquier cosa que defináis, es decir, algo que crea memoria, una array, una variable, un vector, lo que sea, una estructura, cualquier cosa que queráis definir, lo tenéis que hacer en un punto C, nunca en un punto H, porque los puntos H no se compilan. Los puntos H están hechos para incluirlos en un punto C que sí se compila. Pero si ponéis algo que sea una definición en un punto H y lo incluyen dos puntos C, habrá dos definiciones. Y dos definiciones de un objeto que se llama igual, dan lugar a un error de compilación en el que os dirá, tengo un objeto definido dos veces, que os ha pasado a más de uno. ¿Vale? Definiciones en los puntos C, declaraciones en los puntos H. Y, segunda parte, antes de continuar, los include, los include, no tenéis muy claro lo que hacen. Y su funcionamiento es muy sencillo. Un include coge el fichero que pone aquí y lo mete ahí. Ya está. No hace más nada. Esto es lo que hace un include. Y lo hace antes de que el compilador empiece. Eso es el preprocesador, que lo primero que hace es todas las directivas, los define, los include, las macros, los cambia por su código y luego le da el resultado al compilador. Y el compilador nunca encuentra esto. El compilador no sabe lo que es esto. El compilador encuentra ficheros punto C, que lo único que es es que tienen definiciones y declaraciones. Y ya está. Y compila. Por eso en los puntos H se ponen las declaraciones. Porque luego es fácil en todos los ficheros ir poniendo include para no tener que estar poniendo las declaraciones repetidas en los puntos C, que es lo que tendríamos que hacer si no tuviéramos un punto H. ¿Vale? Es solo para eso. Pero include lo podéis utilizar para muchas más cosas. Por ejemplo, podéis meteros los valores de un CSV y meterlos en un include dentro de una definición de un array. Porque al final son valores separados por comas. Include, coge un fichero y lo mete ahí. Tal cual. No hace más nada. ¿Bien? ¿Eso está claro? Pues ahora que sabemos diferencias entre definiciones y declaraciones y lo que hace el include, no hagáis include en ficheros que no lo necesitan. Eso os está pasando a todos porque tenéis la costumbre de dentro de un fichero punto H poner includes. El fichero punto H, si no usa lo que está incluyendo, no le hace falta incluirlo. Y eso normalmente en un punto H no hace falta incluir casi nada. A veces hace falta incluir algo, pero normalmente casi nada. Donde hace falta hacer include es en los puntos C, que usan cosas. ¿Vale? Porque los puntos H solo declaran, no definen. Luego no suelen necesitar include. Algunos sí, pero pocos. Donde se necesitan es en los puntos C. ¿De acuerdo? Así que no llenéis los puntos H de include, porque si no, luego incluís en otro sitio y se incluyen los include de los include de los include. ¿Vale? Y lo que es copiar un fichero en un sitio, se puede copiar al final varias veces y generar referencias múltiples. ¿Vale? Bien. He declarado como extern esto. Declaración. Para decirle, oye, esto está definido en otro sitio, solamente te digo C que la variable gbol es de tipo tbol. Tú ya lo sabes. Cuando yo aquí usé gbol, sabes que es un objeto de tipo tbol. Y la definición está aquí abajo justo. Esta es la definición de gbol que la he hecho en ensamblador. ¿Por qué he hecho esto? He hecho esto porque hasta ahora me habéis visto hacerlo con const. Yo llego y defino poniendo const gbol igual a lo que sea. Y lo hemos usado hasta ahora porque sabemos que ese dcc las variables globales no nos las va a inicializar. Por eso lo que hemos hecho es sustituirlas por constantes globales. Para que las inicialice. ¿Vale? Yo no quiero que gbol sea una constante. Quiero que sea una variable. Entonces lo que hago es lo que el compilador me haría normalmente lo hago yo a mano. Yo al compilador le digo esto existe. Y es de tipo tbol. Tú ya te apañas. Y a continuación aquí lo que hago es abro una etiqueta de ensamblador y la cierro aquí y aquí escribo en ensamblador lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es exactamente definir la variable gbol. ¿Cómo lo hago? Poniendo la etiqueta que es lo que en ensamblador son. En ensamblador todo esto se transforma al final en etiquetas que son lo que veis luego en la tabla de símbolos simplemente posiciones de memoria donde están las cosas. Aquí habrá una posición de memoria en el binario donde estarán estos valores que son los valores del tbol. Y necesito esta etiqueta para saber dónde empieza que es el nombre de la variable. C cuando ponéis una variable global una constante global todo lo que es global él las etiquetas las convierte en subrayado y el nombre. Siempre le pone un subrayado delante a los símbolos globales. Por eso yo aquí no pongo gbol pongo subrayado gbol y esto y esto son lo mismo. ¿Cómo lo defino? Aquí yo pondría un igual y empezaría a poner los campos. Aquí hago lo mismo definir un byte el 10 y el 10 y estos son dos bytes igual recordáis que cuando veíamos el binario los números estaban seguidos en el binario porque así es como se ponen en memoria. El 10 y el 10 son dos bytes seguidos en memoria que serán la x y la y de mi tbol porque van primero. ¿Vale? x y 10 y a continuación velocidad en el eje x y velocidad en el eje y 1 y 1 se mueve con 1 y 1 en dirección vx y vi a continuación dw son las siglas de define word y word en el amstrad son 16 bits un valor de 2 bytes ¿Vale? En otras máquinas depende de lo que es el word que es el tamaño de palabra en máquinas de 32 bits serán 32 bits en máquinas de 16 serán 16 en fin eso ya es aparte aquí son 16 bits que es lo que necesito para almacenar un puntero y mi puntero ¿a dónde apunta? apunta a una dirección que ya tengo ball sprite si veis aquí arriba ball sprite es la dirección de memoria donde empieza mi sprite pues esa es la que necesito apuntar al sprite esa es la que pongo aquí esto es lo mismo que haría si hubiera puesto aquí un igual y hubiera puesto los campos pero lo hago en ensamblador y así acabo de crear una variable global lo único que os queda por saber es esto esta magia de aquí esta magia de aquí es que esta función en realidad es una función la he llamado dummy porque la función en realidad no la voy a usar como función las funciones al final se traducen cuando van a ensamblador en una etiqueta que es donde empieza el código de la función y al final un red para volver de la función cuando hayamos hecho call si yo le pongo este make aquí le estoy diciendo vale tú créame la etiqueta de la función y mete aquí lo que yo ponga pero no me generes el red del final con lo cual en realidad esta función solo va a convertirse en una etiqueta en una posición de memoria ya está este código va a estar aquí tal cual yo lo pongo no me va a generar más código que es lo que yo quiero generar solamente los bytes para mi table bien con eso podéis definir variables globales si queréis veréis que ya he explicado en un vídeo anterior que os lo podréis bajar en cuanto esté esto de las variables globales y el cuidado que tenéis que tener vale porque cuando lo hacéis en c c se preocupa de revisar que lo que habéis escrito coincide con el tipo pero vosotros estáis haciendo esto en ensamblador y nadie va a revisarlo si aquí hay un error como que por ejemplo a mi se me ha olvidado poner la vx acabo de liarla porque imaginaos que yo quito esto por error y lo defino así lo que va a pasar es que cuando c acceda a estos valores para él este de aquí será la x este la y este de aquí va a ser vx y el byte que vaya a continuación de s va a ser vi este mol sprite son dos bytes pues el primer byte de s va a ser lo que él use como vi lo que ahí haya y el segundo byte más el primero de lo siguiente que hay en memoria serán el puntero al sprite es decir nosotros a cel hemos dicho que eso son seis bytes él usa seis bytes aunque nosotros pongamos cinco si cometemos un error esto puede ir muy mal más cosas función move que he hecho esta función move sirve simplemente para mover un objeto en una dimensión sea x y z o la dimensión que yo quiera para mover en una dimensión que tengo una posición en esa dimensión una velocidad en esa dimensión y un límite superior porque asumo que el límite inferior es cero ¿vale? para calcular las colisiones con los límites así que yo le paso por referencia la posición y la velocidad y lo que él hace es mover que es simplemente sumar y a continuación comprobar si la nueva posición es cero o si la nueva posición es límite en esta comprobación si he tocado un límite invierto la velocidad para que la siguiente vez vaya en sentido contrario y así hago el rebote esto lo puedo usar para la x y para la y a continuación tengo dos funciones de dibujar la pelota y de borrarla ¿vale? que es calcular la posición en pantalla pasarle el sprite y pasarle un solidbox para borrar la de inicializar que es deshabilitar el firmware poner modo cero y el borde en negro y el main lo que me queda en el main es inicializar y en mi bucle principal siempre espero al v-sync cuando llega el v-sync borro la pelota muevo en la x muevo en la y y dibujo la pelota como veis mi función mover la he generalizado y me sirve una sola función para las dos dimensiones ¿vale? aquí le paso los límites los límites de pantalla como tengo el límite de pantalla en x en bytes tengo 80 bytes 80 menos el ancho del sprite que son dos ese es el límite derecho el límite inferior es 200 líneas que tengo menos las cuatro del sprite ¿vale? bien ahora que tengo este programa se me ocurre cambiar la velocidad en el eje y por ejemplo le voy a poner 2 ¿por qué 2? porque cada vez que me estoy moviendo en el eje x me muevo en bytes y al moverme en bytes me muevo de 2 en 2 píxeles porque cada byte tiene 2 píxeles pero cuando me estoy moviendo en el eje y me muevo píxel a píxel porque cada línea es una línea de píxeles si me muevo de 2 en 2 muevo lo mismo en x que en y lo cambio y lo voy a probar a ver que tal va siempre que quiera renderizar el emulador habrá que ver si quiere como habéis visto hay días en los que no quiere renderizar como ahora por ejemplo cuando no renderiza pues nos imaginamos lo que sucede y ya está fácil vaya bueno en algún momento querrá dejar de trolearme queda bien ¿verdad? la pelota con este nuevo dibujo bueno ahí la tenemos bien ahí veis le he hecho un cambio ahora el movimiento se nota más normal y todo funciona bien no pasa nada entonces como veo que mi algoritmo funciona bien digo bueno pues ya que funciona guay vamos a hacer pruebas porque yo quiero que mi pelota a veces vaya más rápido a veces vaya más despacio voy a probar a mover mi pelota de 3 en 3 para que vaya más rápido siempre que el emulador quiera renderizar mi pelota se moverá de 3 en 3 que hoy está juguetón bueno parece que hace cosas extrañas de repente hay un misterio aquí y la pelota que antes rebotaba ahora va por sitios extraños se mueve en direcciones raras voy a reiniciar esto y voy a cargar el programa para que veamos donde falla la primera vez bota abajo se va para arriba y op la primera vez que llega al borde superior de repente falla ¿no? bien esto normalmente me llevaría al programa yo empezaría a mirar donde puede fallar que puede ser pero claro lo primero a lo que yo voy a apuntar es aquí aquí muevo la pelota en algún momento asumo que muevo la pelota y no lo hago bien ¿vale? ¿qué podría yo hacer aquí? irme al código ensamblador y echarle un vistazo para poder depurarlo me voy y abro el main.asm y en el main.asm voy a buscar la función main ¿vale? ¿vale? ahí estoy en main como veis en main está llamar a inicializar llamar al way to v sync aquí está el llamar a clear ball que coge y mete ball y llama ¿vale? y a continuación tengo el move el primer move 80 menos 2 en esa decimal 4e me lo ha metido ahí directamente ¿vale? así que estoy metiendo un 4e y estoy metiendo g ball más 2 que va a ser el vx ¿vale? y g ball que es donde está la x ¿vale? en g ball está la x g ball más 1 la y en g ball más 2 el vx estos son los parámetros que yo los meto en la pila antes de llamar a move son los parámetros que le paso a move ¿vale? bien ya tengo localizado el código ya sé que por aquí algo falla pero aquí claro aquí yo veo el código pero no puedo ver el valor de las variables entonces sabiendo dónde está el código que yo quiero depurar ahora sí lo que tengo que hacer es poder ver esto en ejecución ¿cómo voy a ver esto en ejecución? el primer paso sería conseguir poner un breakpoint en ejecución algo que me pare la ejecución para que yo vea esto y pueda ver lo que valen las cosas ¿dónde pongo el breakpoint? lo puedo poner en main por ejemplo ¿cómo pongo un breakpoint en main? bien lo primero es que tengo que saber dónde está main y para eso sabemos que tenemos nuestro ficherito que se llama debug.map si yo aquí busco main veré que main está en la posición 40ac de la memoria ¿vale? bien ya sé dónde está main pues voy a ejecutar el programa y ahora lo que voy a hacer es abrir el depurador y decirle cuando llegues a 40ac te paras siempre y cuando quiera renderizar esperemos que sí a ver cada vez saca unos colores más bonitos en fin ahora vale bien reinicio el emulador pongo run debug y justo cuando le doy al intro y está cargando pulso F7 para pausarlo y tengo aquí el depurador con la ejecución pausada bien ahora mismo cuando yo lo he pausado estaba en esa posición de memoria ejecutando pero yo lo que quiero es ir a la posición 40ac ¿vale? en esta posición como veis ahora mismo hay ceros ¿por qué? porque todavía no ha cargado el binario yo lo he parado antes de que rellene eso mientras cargaba ¿vale? entonces ¿qué hago ahora? primero voy a asegurarme aquí abajo de que pongo la memoria en modo escritura ¿por qué? si os acordáis os conté que el Amstrad tiene la ROM y la RAM superpuestas en memoria cuando aquí ponemos leer y escribir Amstrad por defecto cuando le pedimos una lectura a memoria lee de ROM no de RAM si yo cuando pongo el breakpoint está puesto aquí leer el breakpoint lo estaré poniendo en la ROM no en la RAM que es donde está mi programa ¿vale? así que lo pongo en right y me vengo aquí y marco a la izquierda y ya tengo un breakpoint ahora solo tengo que cerrar el emulador y cuando main vaya a empezar justo cuando main vaya a empezar esto se pausará y me sale el emulador ahí tengo el depurador veis que aquí está el símbolo main lo primero llamada inicializar llamada way2bsync y a continuación clear call y aquí llamada move lo vemos ¿no? ahora ya puedo ir pulsando F8 y puedo ir viendo los valores de las cosas mientras voy ejecutando pulso F8 se hace la inicialización el way2bsync meto en el registro HL lo que vale o la posición de memoria en este caso de gbol ¿vale? para poder llamar a clear ball le paso un puntero a gbol pues la posición de memoria de gbol en HL llamo a clear ball y se borra en pantalla y ahora es cuando voy a llamar a move ¿vale? le estoy dando los parámetros si os fijáis el parámetro que le doy aquí es el puntero a gbol este es el que más me interesa porque lo que va a hacer move es modificar gbol en memoria entonces voy a ir hasta donde está gbol aquí y esto lo que hace es cargar en el registro HL la dirección de memoria de gbol así que en cuanto pulso en HL tengo la dirección de memoria de gbol 4000 gbol está en 4000 así es que aquí abajo que tengo la memoria lo que hago es ir a la posición 4000 y aquí veo directamente lo que vale ahora mismo gbol esta es la X esta es la Y la VX y la VI y el puntero al sprite aquí lo tenemos está en la posición 10 10 AA en binario velocidad en X1 velocidad en Y3 y esta es la posición de memoria donde está el sprite ¿vale? ya sabemos lo que vale ahora mismo la pelota en cada momento si yo ahora llamo a move cuando vuelva veremos que lo habrá movido en X el primer move le ha sumado 1 y ahora en vez de estar en 10 está en 11 esto es lo que ha hecho move ya tenemos controlada la variable ya tenemos controlada la ejecución ahora solamente tenemos un pequeño problema tenemos que iterar esto un saco de veces hasta que llegue a la posición de arriba claro esto podemos estar aquí un montonazo de tiempo hay un truco para hacer esto rápido voy a cerrar lo voy a dejar que se ejecute ¿vale? pero lo que vamos a ver lo voy a dejar abierto es ya hemos visto que podemos poner breakpoints yo puedo decirle que se pare en un símbolo cualquiera porque los tengo en la tabla de símbolos busco la dirección de memoria le digo que se pare voy y ya veo donde están las variables en memoria ya veo lo que valen con lo cual ya puedo depurar y mientras estoy pasando por una zona si no sé lo que está haciendo siempre me puedo ir a los comentarios que tengo en el ASM que me dicen exactamente qué partes del código en C está ejecutando ¿vale? ya tengo más o menos controlado todo me falta una cosa ahora quiero que se pare pero quiero que se pare cuando está llegando la pelota a la parte de arriba que es cuando falla y eso va a tardar un montón de iteraciones claro yo aquí no tengo nada que me permita hacer eso pero sí que me gustaría parar aquí en medio justo aquí aquí querría yo que se parase la ejecución en el momento en el que la i de la pelota es menor de 4 porque es cuando va hacia arriba y va a chocar empieza en 10 va bajando luego sube cuando la i es menor de 4 quiero que pare ¿qué puedo hacer? aquí exactamente no me puedo parar pero yo puedo hacer una cosa que es un truquete que es definir una función voy a llamar así que es un nombre muy bonito una función que no hace nada pero es mi compañero de depuración mi debug buddy ¿vale? ¿y qué hago? la llamo desde aquí esta función como no tiene nada lo único que tendrá es un red es decir volverá pero yo ahora puedo poner un breakpoint ahí en debug buddy y solo tengo que ejecutar ese red y lo siguiente que ejecutará es lo que haya debajo de este call de momento esto no me soluciona el problema del todo porque yo ahora puedo parar aquí en vez del mail y me ahorro tener que venir por mail pero yo quiero que se pare aquí en un momento concreto ¿vale? pues solo tengo que hacer esto debug buddy solo es llamada cuando la i valga menos de 4 he puesto vi mal tengo que poner i ¿vale? como yo el breakpoint lo pongo aquí no aquí está aquí aquí solo llega la ejecución cuando este call se haga y este call solo se hace cuando la i vale menos de 4 entonces la ejecución irá todo el rato hasta que en un momento dado se llama esa función yo ahí tengo mi breakpoint salta el breakpoint y ya tengo el depurador ejecuto y vengo aquí con la i valiendo menos de 4 voy a compilar y a ejecutar y lo vemos siempre que el emulador nos deje que hoy está especialmente con ganas de no dejarnos vale ahora ya funciona pongo run debug f7 ah me falta una cosa lógicamente lógicamente no sé en qué posición de memoria está a ver si me deja esto porque no quiere vale 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 en qué posición de memoria está debug vale aquí vale vaya que casualidad ha ido a parar justo donde estaba main ¿por qué? porque si main estaba en 4.0ac y lo he puesto justo delante de main es la misma posición ha ido a parar a 4.0ac casualidad bueno pues el breakpoint lo tengo que poner en 4.0ac bien vamos a ello me voy a 4.0ac la memoria la pongo en write y pongo el breakpoint cierro dejo que se ejecute se está ejecutando y oh magia ya tengo la ejecución parada donde yo quería veis que estoy en un red que es justo debug party el cuerpo de la función solo tiene un red porque no le he metido nada cuando pulso F8 ese red me lleva a la mitad de main justo debajo del cola de bug party vale que había puesto y lo siguiente es llamar a move bien como ya sabemos donde está nuestra pelotita aunque lo vamos a volver a comprobar yéndonos a obtener gebol en HL ya vemos que sigue estando en 4.000 me voy a la posición 4.000 y veo que mi pelota está en la X13 en hexadecimal que eso es 19 en decimal la posición 1 en la Y y tengo menos 1 en la X FF es menos 1 y tengo esto será menos 3 en la Y vale FF es menos 1 FF es menos 2 FD menos 3 vale bien que va a pasar que llamo a move la X va a 12 y voy a llamar a move otra vez para la Y en el siguiente y al llamar a move para la Y si os fijáis la Y que estaba en 1 pasa a estar en menos 2 ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿por qué la Y ha pasado de 1 a menos 2? ¿el? no no lo termino de entender ¿cuál es el problema? ajá en el momento en que vemos lo que sucede es bastante más fácil saber que ha pasado que muevo la Y y al mover la Y aquí en esta función me ha entrado con una posición 1 y restando 3 posición vale 1 le sumo menos 3 y pasa a menos 2 la comprobación no da ni 0 ni limit con lo cual esto no se hace no se invierte la velocidad el problema está en la comprobación que moviéndome de 3 en 3 no toco el límite ¿vale? esto es un error muy sencillo y puesto a propósito aunque este error se os puede dar esto es muy normal que suceda pero lo que acabamos de ver es como puedo poner puntos de depuración ver en la memoria donde están las cosas ejecutar paso a paso y poder ver como varían los valores ¿vale? aun sin saber mucho ensamblador sabiendo un poquito solo solo sabiendo donde están los punteros a memoria y donde están las cosas podemos ver los valores y a partir de los valores saber si está haciendo lo que debe o no siguiendo el C que tenemos al lado ¿vale? que aquí tenemos los comentarios con C que nos dice que parte de C está ejecutando en cada momento ¿vale? con eso si tenéis problemas chungos solo tenéis que poner condiciones para que se den justo antes de donde se da el problema y revisar los valores para ver si está haciendo lo que debe o no bien ¿alguna duda que tengáis respecto a esto? ¿no hay dudas? bueno pues si no hay dudas esto lo dejamos aquí y continuamos con los proyectos de ABP ¿de acuerdo? bueno Gracias.